Bueno, hoy traigo un libro que llevaba muchísimo tiempo queriendo conseguir, de la Universidad de Oriado, el Diccionario Etimológico de la Llingua Asturiana. Y, ¡buah!, la verdad es que se ve pesa, o sea, fuerte y llevaba muchísimo, muchísimo tiempo queriéndolo, desde que descubrí que se había editado. Y, Dios mío, la odisea que tuve que hacer para encontrar el último día antes de las vacaciones de Navidad, porque no voy a volver a Asturias en una buena temporada. Y, bien, la verdad es que descubrí que se puede comprar también a través de internet o encargándolo. Y, ¡buah!, ¡qué lomo!, como brilla, la verdad que una pasada, una pasada, la Universidad de Oriado Academia de la Llingua Asturiana. Así que, por fin, lo voy a abrir. Hostia, impecable. Y, al tacto, es que... ¡Huele bien! ¡Joder, qué pasada! Hostia, es que brilla, brilla, es que asombroso. Igual no se puede apreciar, pero... Y el tacto es increíble. Por fin, el Diccionario Etimológico de la Llingua Asturiana. Hostia. Hostia. Venga, vaya... Venga, vaya pasada, tío. Hostia, que aparecen... Que aparecen planos. La verdad es que es una obra increíble. Es una obra y pesa... Qué guay. Es una conservación de los diptongos decrecientes. ¡Ey, oh! ¡Venga, tío! Pero lo que más me inquietó es que yo creía que el Diccionario Etimológico de la Llingua Asturiana era completo. De la A a la Z, a la Z. Y resulta que no, que estamos de la A a la B. No me lo puedo creer. Hostia, termina en la B. O sea, porque es el tomo 1. Y la verdad que me costó una pasta. Bueno, este, en la tienda, me costó 50 euros, con los gastos de IVA incluidos. Y la tienda, una maravilla. Voy a poner a continuación... Voy a indicar la calle, que se trasladaron de sitio y ya no están en la Universidad Histórica. Ahora están al lado. Y la tienda, una pasada. Es muy nueva. Pude grabar algunas imágenes. Y la verdad es que este va a ser el primer tomo de los que salgan. Me encantaría conseguirlos todos, aunque ya puedo ahorrar y ya pueden pasar años. De momento tenemos el tomo 1, editado por José Luis Narcía Arias. Va a ser una herramienta fundamental para mí, para explicar cualquier duda que tenga de etimología y de los orígenes. De los orígenes de cada palabra. Por lo menos de la A a la B. Es increíble.